MIGUEL GÓMEZ Nosotros en este momento tenemos otra nota muy interesante que es con Miguel Gómez, estamos ahí con Miguel Gómez, Secretario de Agricultura, familiar campesino indígena de la Nación, dependiente del Ministerio de Agricultura de Ganadería y Pesca. Miguel, ¿cómo estás? Estamos acá en Dos Miserables, Nahuel te saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, estamos acá en Radio Rebelde en 740. Primero, antes de meternos, bueno, el por pie de esta llamada, por eso una Secretaría, ¿no?, con todo lo que está pasando en la Argentina, mucho más en este año con la pandemia, con todo lo que ya sabés, ¿cuál sería el campo de acción de tu Secretaría y qué nos podrías contar de lo que están haciendo en este momento? Que también vi que en los cuatro años de Macri había estado desmantelada prácticamente, bueno, ¿qué es lo que pudieron hacer? Bueno, mira, la Secretaría, como bien lo dice el nombre, nuestra responsabilidad primaria es trabajar con la agricultura familiar, campesina indígena, entendiendo a la agricultura familiar o agricultor familiar, a aquel que produce en el lugar donde vive, por ejemplo, ¿no? Entonces, obviamente, como decís vos, durante el Macri hubo una ausencia total de políticas hacia el sector, de hecho, se desmantelaba, esta Secretaría contaba con 1.300 trabajadores y se han despedido 700, así que bastante, digamos, casi la mitad. Y, bueno, ahora estamos trabajando también en la recontratación porque una de las características también de la agricultura familiar campesina indígena es que está muy dispersa en nuestro país. Nuestro país es muy grande, como todos sabemos, y entonces poder asistir, promover, fortalecer la cuestión de la producción es necesario, digamos, el acompañamiento técnico para lograr este fin, ¿no? Así que, bueno, estamos en esta etapa de reconstrucción de la Secretaría que fue totalmente, como te decía antes, vaciada, ¿no? Y después, digamos, en el sector lo primero que nosotros tenemos que hacer o lo primero que nos propusimos hacer es trabajar todo, promover la inclusión y la formalización del sector, ¿no? Ustedes saben que al principio de la gestión se lanzó el compromiso de la lucha contra el hambre en nuestro país y, digamos, eso totalmente está vinculado a la producción de alimentos y a la producción de alimentos sanos que quizás también es una de las características que tiene la agricultura familiar campesina indígena porque, como te decía antes, vos al producir en el predio donde vivís obviamente que cuidás el medio en el cual estás produciendo, ¿no? Entonces, no sé, están venenos, digamos, hay toda una cuestión de la producción que tiene que ver con un cuidado del ambiente porque es su casa, ¿vale? Digamos, como dice el Papa Francisco, el cuidado de la casa común, bueno, el campesino y el indígena son cuidadores por excelencia del cuidado de la casa común. Entonces, ahí hay algo también característico de la agricultura familiar, ¿no? Pero sí tenemos que trabajar mucho en esto que decía, en promover el sistema de inclusión y la formalización. Entonces, cuando salió este programa que fomentaba, digamos, la compra de productos y que después de la pandemia también eso se dio claramente, cómo la pequeña agricultura puede abastecer a los pueblos, digamos, evitando, promoviendo los mercados de cercanía y toda esta cuestión, había algo que nos falta y que estamos en ese proceso de, bueno, nosotros planteamos inclusión financiera, ¿no? Entonces, en ese marco firmamos un convenio con el Banco Nación para que cada productor de la agricultura familiar, campesino e indígena que esté registrado en el Registro Nacional de Agricultura Familiar pueda ser gratuitamente a una cuenta bancaria y a una tarjeta de débito, ¿no? Esto, bueno, le firmamos un convenio con el Banco Nación para que facilite esta herramienta porque así también después podían trabajar toda la cadena de comercialización y poder vender a los compañeros también que se les entregaba esa tarjeta alimentar, por ejemplo, ¿no? Entonces, la primera tarea que tenemos, que es esto que les decía recién, era promover un poco el tema de la inclusión y en este caso financiera, ¿no? Hay una tarea fuerte en la formalización del sector porque necesitamos saber cuántos productores tenemos, dónde están ubicados, qué producción tenemos para poder planificar una política acorde a la necesidad del sector. Después, obviamente, que es toda la cuestión de fortalecimiento de la herramienta productiva para poder tener, para comercializar y para poder vender los productos, había que, y tenemos que hacer una fuerte inversión en eso. Obviamente, facilitar el acceso a la tierra y al agua, a la tierra que siempre fue, que es una discusión pendiente en nuestro país, cómo nosotros promovemos y facilitamos el acceso a la tierra de quienes quieren producir alimentos, más en un país como el nuestro, que el 93% de la población está en las grandes ciudades, ¿no? Y esto que decimos de la pandemia, hoy nos lo marca. Tenemos que atrevernos a pensar nuevos paradigmas, inclusive civilizatorios, y no amontonarnos las ciudades. Nosotros, que tenemos un país tan enorme, poder, en primera instancia, hoy trabajar para que los pueblos no desaparezcan más, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es que hoy el que está en la tierra se quede en la tierra. Entonces, nosotros, el planteo nuestro es que ningún productor más de la tierra, eso es nuestro gran objetivo, si en esta etapa, en la Argentina desde el 60 para acá, nos dejó de perder gente del campo, digamos, ¿no? Gente que iba a las ciudades en busca de trabajo, en busca de todo eso. Nosotros, como bien dice el presidente, tenemos que generar las comisiones para que todos nosotros, cada uno de nosotros, podamos desarrollar nuestra vida en el lugar en que nacemos, ¿no? Y que podamos elegir ese lugar, entonces, pero para eso tenemos que trabajar fuertemente, bueno, en facilitar el acceso a la tierra, al agua, y también la gestión tecnológica, ¿no? Hoy la internet es muy necesaria en la vida cotidiana de todos, entonces promover la formación y la innovación también productiva, y también la cuestión de acceso a los servicios y el acceso a la cuestión de, bueno, de la red, ¿no? Porque por ahí también es necesaria para el desarrollo integral de la persona, ¿no? Entonces hay como cuatro... Sí. Sí, disculpa. No, 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 es un tema ahí si puede ser la pandemia también si un momento que por ahí está pasando en algunos lugares de Europa, ¿no? Que se está, la gente se está yendo en las grandes urbes un poco espantada, digamos, casi por la pandemia, y está o volviendo o yendo a vivir a zonas rurales. ¿Puede llegar a pasar algo parecido o algo así, o por lo menos que no se vaya tanta gente de las zonas rurales? Mira, como yo te decía, el primer objetivo nuestro es que no se vaya nadie de la tierra, ¿no? Que ningún productor maneja la tierra es el objetivo central. Y después, obviamente, que se pueda volver a la tierra para nosotros es un objetivo, digamos, ¿no? Entonces estamos trabajando un programa, de hecho, estamos reglamentando una ley que se aprobó a fin de 2014, en fin de 2015, que es la Ley de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar Campesina Indígena, donde se plantea la construcción de una nueva rural, de una nueva ruralidad en nuestro país. Y uno de los ejes que esa ley plantea, por ejemplo, es la creación de un banco de tierra, ¿no? Nosotros estamos trabajando fuertemente en reglamentar esa ley y en crear este banco de tierra, porque la idea del banco de tierra es que cuente con tierra que tiene el Estado Nacional en primera instancia, después convocar a los estados provinciales, a los municipios, a ver, digamos, y hacer un relevamiento de la tierra que tenemos en manos del Estado para promover en primera instancia la cuestión de la producción de alimentos y permitir esta vuelta al campo, ¿no? Creemos que es un desafío y, mirá, nosotros que, con nuestra sociedad, que gran parte siempre mira cuáles son las propuestas, los objetivos, los desarrollos que se hacen en Europa, inclusive en Estados Unidos, me parece que esto que voy a plantear, y que tiene que ver con la pandemia, pero también tiene que ver con un montón de cuestiones que, esto que te decía recién, que plantea el Papa Francisco, el cuidado de la casa común, el cuidado del ambiente, la problemática del clima, ¿no? El calentamiento global. Bueno, todas estas cuestiones tienen que ver con nuestro modo de vida y con nuestra forma, ¿no? Entonces, sí, sinceramente, nosotros creemos que hay que replantearse nuestro esquema y este paradigma civilizatorio que nos pone el consumo como el dios máximo de nuestra realización como seres humanos. Y, bueno, muchos creemos que no, que hay otra forma de plantearse también la vida, ¿no? Esto que plantean las comunidades centrales de nuestro continente, que es el buen vivir. Bueno, también eso tiene que ver con un planteo que no está atravesado solamente por el consumo, sino de cómo yo me relaciono con el ambiente. Y ahí volvemos al principio de lo que te decía, la forma de producción que tiene el agricultor familiar campechino indígena, que obviamente, digamos, vos, tu casa la cuidás. Obviamente que si vos vivís en la tierra, vas a cuidar el lugar donde estás viviendo, entonces vas a producir de una forma mucho más amigable con el ambiente de que alguien que usa una tierra en una forma de inversión, que la tiene acá, genera commodities y vive quizás, digamos, en otro país, digamos, ¿no? Se alquila la tierra, produce acá, no solamente por una cuestión de renta. Ese esquema productivo es totalmente diferente al esquema productivo, se lo voy a repetir, y hay alguien que está en el territorio que está en la tierra. Entonces, esta cuestión que hoy se plantea en Europa, que vos me decías, de gente que está volviendo a vivir en las comunidades rurales, nosotros creemos que puede ser una tendencia que se tiene que ir dando en el mundo y donde hay que plantearse un nuevo ordenamiento territorial, porque vivir amontonados en un mismo lugar, hoy hasta la pandemia nos muestra que no es del todo bueno, ¿no? Hay que mantener alguna distancia, obviamente que hay que socializar y hay que vivir en comunidad, eso sin duda. Pero bueno, hay todo un llamado a la atención que dan los tiempos también de cómo vivimos y cuáles son los objetivos que tenemos cada uno de nosotros en nuestra vida, ¿no? El para qué estamos acá. Creo que también hay un replanteo y que esto de la pandemia y el aislamiento y todo eso creo que nos hace reflexionar sobre esto, ¿no? Totalmente, totalmente. Estamos hablando con Miguel Gómez, que es Secretario de Agricultura Familiar Campesino Indígena de la Nación, dependiente del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Miguel se puso en disputa en las últimas semanas, se puso en disputa en la sociedad y en los medios de comunicación por el caso de los Echeveres, ¿no? Un famoso caso. Se puso en disputa también un poco, no yendo a lo judicial ni al caso familiar, pero se puso en disputa un poco todo esto de la agricultura familiar, del proyecto Artigas, por un lado, y por otro lado, lo que ya todos sabemos que hace décadas viene llevando los Echeveres, ¿no? Sí, mirá, yo te digo, ahí en concreto es un problema familiar, una cuestión también judicial, lo que decís vos, y después también está en disputa o en discusión, pero me parece que va más allá del planteo concreto, digamos, que tiene que ver con lo que se da en el Echeveres, con la familia Echever y con la propuesta del proyecto Artigas. Hace muchos años que desde los movimientos, nosotros, de hecho, yo vengo de un movimiento campesino también, entonces conozco un poco, vengo de ese sector. Sí, el Mocase, ¿no? El Mocase, para ser más concreto. Sí, sí, en realidad, del Movimiento Nacional Campesino Indígena, en el cual el Mocase, que tiene 30 años, que es uno de los movimientos más antiguos, digamos, de nuestro país, nosotros decimos que, por ejemplo, nosotros somos índices de las ligas agrarias para acá, ¿no? Todo ese proceso de lucha que se dieron los movimientos, pero ese es otro tema y no es el rol que tengo hoy, pero sí venimos de ese lugar y creemos que esta propuesta de la producción que se plantea en el presidente Artigas, compartimos el esquema de cómo plantean la cuestión productiva, ¿no? Pero bueno, me parece que por eso te decía, acá hay una discusión en nuestro país que está ausente todavía, que es la discusión de la tierra, ¿no? Y de cómo podemos, desde el Estado, facilitar el acceso a la tierra y que obviamente nosotros respetamos la oportunidad privada, eso no hay ninguna duda, pero hay mucha tierra hoy del Estado en la cual se podría producir en forma colectiva, que se podría, digamos, dar incomodato, que se puede también vender, que podemos generar crédito para los pequeños productores, para la agricultura familiar. Creo que en esto, lo que te decía, hay que animarse a pensar no para la misma productiva y también no para la misma yo estoy exactamente conmutida, civilizatoria, ¿no? De cuáles son los objetivos de desarrollo que pensamos como sociedad y qué necesitamos como sociedad para realizarnos y para realizarnos integralmente, ¿no? Y obviamente conviviendo con otro porque no se trata de que uno aplaste a otro. Entonces, me parece que en esto que vos también planteás de cómo de poner uno sobre otro, ¿no? Acá es la cuestión de que tenemos que intentar convivir, digamos, ¿no? Así que me parece que rescatando un poco la discusión que vos me decís de lo que sucedió en Entre Ríos, del proyecto Artiga, de la situación de la familia Echeverde, que no. En primer lugar, nos parece muy triste que una familia se dispute y discuta por dinero, ¿no? Nos parece que eso no es bueno. No es bueno ni es un buen mensaje para la sociedad, ¿no? Que una disputa familiar por recursos se haga pública y tenga todos los medios encima. Porque también desvirtúa la otra la otra propuesta, que era la propuesta de poner una tierra para producir, para producirla colectivamente, ¿no? Me parece que se mezclan las cosas y que en lo personal me entristece, puedo decir, pienso en esa mujer peleando con sus hermanos, en esa madre desconociendo a su hija, no sé, tiene que haber pasado cosas muy terribles en una familia para que una familia llegue a esos niveles de confrontación por un terreno de tierra, ¿no? sin después analizar cómo se hizo León de esa tierra, hizo este otro tema y que no estamos charlando de eso en particular. Pero la situación en particular me parece que hay una propuesta de vida y una propuesta de muerte, digamos, ¿no? Entonces, es complejo y es muy profundo lo que pasó ahí porque en el fondo son modelos en esto que decimos, ¿no? Decir qué necesitamos para vivir, de qué manera, cómo. Obviamente que yo creo que nadie quiere tener una familia que se discute un pedazo de tierra y que llegue a eso a que todos los medios de nuestro país lo miden y miren la confrontación de una madre con su hija. Esas cosas ojalá se puedan resolver de otra manera, ¿no? Yo no me lo imagino que eso no suceda a muchos de nosotros. Entonces, hay que preguntarnos por qué sucede eso en una familia, primero, ¿no? Y después, nosotros, un proyecto de vida, un proyecto productivo que intentaba generar, producir alimentos, digamos, ¿no? Es otra discusión. Sí, del medio... Y en medio, la discusión de la cesta de la tierra que es lo que te digo que es algo que, bueno, que hay que charlar, discutir y ponernos de acuerdo en cómo vivir armoniosamente todo lo argentino, ¿no? Dijiste que hay tierras del Estado, ¿no? Hay tierras del Estado que se podrían trabajar de otra manera. ¿Qué es lo que faltaría entonces una decisión política o por ahí en este caso es más importante aún la batalla cultural que hay que dar en este tema? Yo creo que el tema de la batalla cultural es importante, lo que vos planteás. Yo te decía que nosotros estamos trabajando en la construcción de este banco de tierra. De hecho, estamos hablando con el organismo que hoy tiene todos los bienes del Estado que es el AVE con situaciones concretas y específicas para ver cómo podemos promover el tema este donde hoy por ejemplo estén produciendo compañeros poder facilitar ese acceso a la tierra y poder promover también la vuelta al campo de muchas familias que quizás quieran volver al campo. En primer lugar tenemos que dar condiciones para las que hoy están produciendo tierras de alquiler y que tienen la capacidad productiva y que quizás no la desarrollan a su plenitud porque bueno porque alquilen la tierra entonces como están alquilando no se hacen su casa no desarrollan integralmente su vida porque no saben hasta cuánto tiempo van a estar en este predio bueno hay que facilitar que esos compañeros puedan acceder a las tierras que hoy sí el Estado tiene y que tiene digamos y que puede ser y que las puede poner en producción yo creo que nosotros estamos trabajando esa herramienta que el Banco de Tierra que plantea la ley 27.118 esperemos que antes del fin de año lo podamos sacar el presidente en estos últimos días dio varias notas donde él promueve la cuestión de la producción inclusive de la producción agroecológica que tiene que ver con esto que te decía antes que el cuidado del ambiente que es una forma distinta de producción y nosotros como agricultura familiar campesina indígena sentimos un gran desafío en que esté planteando estas cosas en que yo te lo planteé y que vos me digas inclusive bueno cuál es la discusión una discusión cultural porque también es cultural y fuertemente cultural nosotros tenemos que volver a incorporar que el campo no es el atraso que el campo puede ser la oportunidad de una forma de vida diferente porque muchas veces nos hicieron creer que el campo era el atraso pero parece que es una de las condiciones y en eso intentamos estar y estamos generando herramientas que nos permitan llegar a este momento pero yo te vuelvo a decir nosotros tenemos un objetivo todavía quizás en primera instancia menos ambicioso que es que ningún productor más que la tierra porque en la historia de nuestro país del 50 para acá no ha dejado de perder productores en nuestro campo entonces nosotros nos planteamos la producción de alimentos la producción de alimentos en primera instancia para abastecer a nuestras comunidades y ahí bueno lo que hicimos acá fue diseñar un programa que oriente a eso entonces sacamos un programa que tiene como meta el arraigo el abastecimiento local y la producción de trabajo entonces sacamos un programa que tiene un trabajo en forma asociativa que tiene cinco ejes productivos que no son los únicos pero que que si lo priorizamos como el tema de la producción de huevos de leche pollo cerdo y verduras como cinco líneas prioritarias te vuelvo a decir que vos me decís che nosotros acá queremos producir miel de forma asociativa y también vamos a acompañar esta cuestión productiva pero estas cinco son como las líneas más básicas para llegar a la cuestión de la producción del abastecimiento de cercanía en esto que hoy también se habla mucho y que también se da en Europa de los mercados de cercanía o las ferias digamos como una forma de productor al consumidor eso está dando en el mundo no es solamente una cosa nuestra de acá porque eso jerarquiza al productor abarata el costo al consumidor bueno todas esas cosas que son sencillas cuando las decimos hay que trabajar fuertemente para que se hagan realidad digamos y esa es la tarea que tenemos hoy desde la Secretaría esa es la tarea me parece que quedó clarísimo hablamos con Miguel Gómez Secretario de Agricultura Familiar Campesino Indígena de la Nación dependiente del Ministerio de Agricultura Ganadería de Ganadería y Pesca bueno te agradecemos mucho realmente por contarnos todas estas historias realmente que nos contaste y por hacernos entender que sí es un tema necesario y urgente muchas gracias por pasar por Don Miserable Gracias